La FIA 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 pero la gente quizás pasó con la capacitación, pero muchos se quedan ahí. Entonces el seguimiento de ver qué es lo que está haciendo la persona, cómo se está yendo, es muy importante. Enfrento, son las que parece que nos trabajamos, es decir, que el proyecto, se le decía a 60 agricultoras y agricultoras que trabajan, se capacitan de forma directa. Se deberían recambiar, ¿verdad? Es decir, a ver, esas más de 300 personas que se han beneficiado directa e indirectamente. En diversos cultivos, ¿verdad? Bueno, creo que hay el oro. Aquí tenemos uno de los objetivos del proyecto que es garantizar la seguridad alimentaria. Es un grupo de personas de Guajila y de Alcatao. Y lo decíamos nosotros en aquel esfuerzo, ¿verdad? Comenzamos hace cinco años la capacitación y la práctica, la teoría y la práctica. No solamente quedamos ahí todos los conocimientos, sino que directamente nos íbamos a la práctica. Aquí tenemos el libro, por ejemplo, de la gente, de las comunidades, ¿verdad? Trabajando entre ellos el refuerzo. O sea, las parcelas, las familiares, ¿verdad? Y ahí también diversidad de cultivos. Ahí estamos viendo una producción de refuerzo, de los vecinos, de los vecinos. También tenemos dentro del proceso de este proyecto la comercialización. Más adelante vamos a ver, estos grupos han sido capacitados, ¿verdad? En la comercialización para que ellos vean las diferentes estrategias de venta. También este proyecto, ¿verdad? Además es para mejorar la alimentación, es para que ellos puedan generar ingresos. Ahí tenemos un grupo también de gente cultivando algunos localizos. Esta es también una experiencia de la zona de Chalapelano, ¿verdad? Donde ellos tienen óptimas oportunidades de mejorar la alimentación y generar ingresos. Aquí decíamos al inicio, ellos han sido capacitados, ¿verdad? En diferentes temáticas, entre ellas la elaboración de insumos orgánicos. Se ha hecho mucho la promoción de la agricultura. Fíjense que yo siempre he dicho, ¿verdad? En esto de los análisis, ¿verdad? Nosotros sabemos qué es lo que tiene el suelo, ¿verdad? Pero sí lo que estamos seguro es que el apoyo de don Cris, ¿verdad? Se le mandó a hacer los análisis, ¿verdad? Y tiene una increíble cantidad de micronutrientes. Está la mujer, ¿verdad? En el proceso de capacitación. Otra cosa importante en este proceso ha sido las réplicas. ¿Verdad? Hombres y mujeres, ¿verdad? Lo que han aprendido lo han compartido. ¿Verdad? Aquí tengo compañeros, ¿verdad? Que ellos son parte de ese grupo, ¿verdad? Que han enseñado a hombres y mujeres de la comunidad. También se realifica el trabajo, ¿verdad? Se decide qué es lo que se va a hacer para luego iniciar el proceso. Parte importante también va a ser académica. Hemos dicho que todo lo que se puede multiplicar, todo lo que se puede introducir, ellos, de los que recibieron, ¿verdad? Pasan para que otras personas sean beneficiadas. Hay que decir, mire, este, todo lo que a veces se da, pero eso no es como asistencialismo, ¿verdad? Pero es un hecho que si ellos no tienen estos recursos, difícilmente muchos de ellos se ya llevaron a trabajar. Entonces, el conocimiento y los recursos que ellos reciben les ayudan para entender que era este camino. Importante también es la gira parceras. Y otra cuestión importante es la participación de la niñez. Fíjense que aquí quiero comentarles una experiencia. Aquí está Reinaldo, aquí de la primera edad, con su hijo. Está un niño de tranquilo. Se trata que él dice, yo tengo niñez. Pero yo lo que hacía era, los echar, no, no sé, iba en su bicicleta, iba a la comunidad a venderlo. Esto es parte, digo yo, de lo que puede beneficiar a la niñez. Pero aquellos que hagan tumbado, que hacen un trabajo, que me dé que se está bien a ellos. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos, no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos, no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida, sembrando en el sur con la nueva semilla.